En tu oficina tienes un cuadro de Alpacino. ¿Qué significa Alpacino? Por eso compré el Porsche, que ya me va a dar un lujo. Ahora sí puedo. Yo pienso que todo a su tiempo. Pablo, mucha gente quiere saber cuánto gana un Realtor, cuánto gana un broker. Debe ser un secreto. ¿Pablo ha tenido algún ídolo que te gustaba hacer como él? Mira, yo oí historias de gente famosa, como de Sylvester Stallone. Si tú ves la historia de él, que tuvo que vender su perro por 50 dólares para lograr lo que logró. De esas gentes, yo me acordaba la historia de ellos. Y bueno, es así, ¿me entiendes? La vida no es fácil. La mayoría de la gente famosa no tuvo una herencia, no nacieron ricos. Y a mí me gusta oír las historias de gente que logró éxito, que fue famoso. ¿De dónde empezaron? Desde teenager, me gustó ver las historias, ¿me entiendes? Porque eso me daba ánimo, me daba decir, bueno, si ellos lo hicieron, es posible para hacerlo yo también. En tu oficina tienes un cuadro de alpacino. ¿Qué significa alpacino para Pablo? Mira, la movie de Scarface, cuando yo la vi de primera vez, me dejó un mensaje que la gente a lo mejor piensa que estoy loco o lo que sea. Pero el mensaje que yo agarré de esa movie, que para llegar a lo que llegó Scarface vendiendo de Cuba en un barco, fue Dishwasher también. Y hacer lo que hizo el rey de los narcotráficos, también esfuerzo, sacrificio, y lo que logró no mucha gente en ese negocio que estaba él, que era malo, drogas y eso, pero mucha gente logra lo que logró él. Y ese es el mensaje que yo agarré de esa movie, porque él, siendo nada, siendo una basura, donde creció Cuba, no tenía nada, vino en un barco y fue el rey de los reyes de narcotraficantes. Para lograr eso, sacrificó. Lo hizo de una manera mal, pero logró lo que logró, porque él tenía una visión cuando vino a Estados Unidos. Ese es el mensaje que yo agarró de la movie, por eso tengo el Scarface ahí en mi oficina. ¿Tú sabes que yo tengo un LLC que se llama Scarf LLC? No sabía. ¿Sí? No, no sabía. No lo pude poner Scarface, pero le puse Scarf, el último F, me dice, ¿por qué? ¿Vendes Scarfs? Digo, no, Scarface LLC. Te viste como identificado, me imagino que naciendo en uno de los peores barrios de Las Vegas, un poco que esa película te identificaba saliendo del mundo y tener éxito, lo que simplemente tú no lo querías hacer haciendo droga, pero sí te veías muy identificado como esa persona de éxito, ¿verdad? Y quizás esa película te dice, esta es la mitad de la película que yo voy a hacer, pero ahora quizás a mi manera, ¿no? Sí, sí, sí me identificé mucho con esa movie, incluso la he visto como 100 veces, yo creo, porque de vez en cuando me pongo y la veo otra vez. Ya me sé todos los guiones de la movie, ¿verdad? Pero te refresca la memoria. A veces tienes que, como dice, you gotta go back to the well and drink the water, ¿me entiendes? Lo que sea que te motive. Entonces, este, y sí, ese es el mensaje que yo agradezco a esa movie, por eso tengo en mi oficina ese cuadro. Por alguna razón, cuando yo estaba en los casinos, parece que cuando me preguntaban los clientes de dónde yo era, yo les decía que era de Cuba, me decían que yo era Scarface. Yo no sabía, yo nunca había visto esa película. Y yo decía, ¿quién es Scarface? Y entonces busqué, no, Al Pacino y la película. Entonces, ahí fue donde empecé a ver eso y sí, un poco que me impresionó después que la vi, no, nunca la había visto. Y bueno, él un poco cuenta la historia de los cubanos venir acá y bueno, a veces, no, a lo mejor no, ha habido de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Como todo latino. Sí, sí. Y bueno. ¿Y sabes qué? En la movie, ¿sabes cuál carro agarró? ¿Cuál? Un Porsche. Un Porsche, por eso Pablo tiene un Porsche. Pablo, ¿cuántas veces has ido a México? Pues, cuando estaba chico, me llevaban de vez en cuando, pero ahora de adulto, yo pienso que te las puedo contar con dos manos, diez veces, tal vez, a México, entiendes, a vacaciones. ¿Tienes familia todavía en México? Tengo familia en Tequila, Jalisco, que es un pueblo, y en Guadalajara, pero toda mi familia, todos mis hermanos estamos aquí. ¿Cada qué tiempo toma Pablo vacaciones? En los últimos cinco años, ha tomado, tal vez, una vacaciones, a Cabo, Cabo San Lucas, por, me imagino, se me queda cuatro o cinco días. Fuimos a Vallarta hace como unos tres meses, me imagino, a Puerto Vallarta, pero fui a, no, vacaciones, negocio, pero sí, eso es lo que, es lo que me falta, y es lo que voy a implementar este año, si Dios quiere, me da salud, salir más, divertirme un poquito más, porque yo oí una, un speech de Denzel Washington, el actor, que dice, tú nunca has visto una carroza con un muerto, y atrás un yujo, quiere decir que no te vas a llevar nada. Y ahora que murió mi mamá, mi papá, digo, sí es cierto, porque me llegó cercas, y dije, cuando Pablo se muera, nomás somos una memoria, cuando ya te mueres, eres una memoria, para tu familia, te van a recordar, bueno, Juan Carlos, fue así, fue así, van a platicar de vez en cuando, you know, si fuiste buen padre o no, whatever, pero somos una memoria, entonces, hay que crear más memorias, con la familia, contigo mismo, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy en la edad, Juan Carlos, que ha trabajado mucho, y ha sacrificado mucho, y ahora, por eso compré el Porsche, que ya me va a dar un lujo, ahora sí puedo. Yo pienso que todo su tiempo, y tal vez yo ya me tardé un poquito más, tal vez, de divertición y todo eso, ¿me entiendes? Pero yo soy bien simple, yo con una cerveza que me des, y viendo un juego de fútbol, o de americano, o yendo a una dinner, a comer, para mí es relax, yo no necesito mucho, yo estoy simple, porque si yo descanso, todos los domingos, estoy bien, pero sí estoy, este, I'm wired that way, ¿me entiendes? O sea, ¿qué le recomiendas, Pablo, a esas personas? Y un poco volviendo a, ¿quién nació primero el huevo o la gallina? Y más bien, volviendo a esa filosofía que estábamos hablando ahorita, es un factor común, Pablo, de que estos resultados, y me imagino que la mayoría de tus resultados los has logrado en los últimos, quizás, 5 o 10 años de tu vida, ¿verdad? Muchas cosas en tu vida, aunque ha sido fruto de todo ese sacrificio de Pablo, has trabajado bien duro en esos últimos 5 años, casi una o dos vacaciones. Yo sigo pensando, si Pablo no es como es, y es una de las cosas que yo he visto en entrevistas que he hecho, en personas que conozco, y es, de nuevo, mi opinión personal, que si no se lleva a tener ese sacrificio por un tiempo prolongado, no se llega a ese éxito. Es decir, tú tienes que pagar ese precio si quieres lograr ese éxito. Esa es mi opinión, no sé, por eso vuelvo a preguntarte, ¿sacrificaría todo el éxito que tienes por tomar descanso? O si tuvieras que volver de nuevo, harías lo mismo que has hecho hasta ahora. Yo pienso que haría lo mismo, porque yo, te digo, yo crecí en un barrio de los más malos en Las Vegas. No toda la gente, Juan Carlos, tiene la disciplina para sacrificar. Y toda la gente dice, no, no, pues es que es muchas horas. O, ¿sabes qué? Yo no contesto después de las 5. No toda la gente tiene esa disciplina para llegar al éxito. Porque yo lo que digo es, puedes ir a la mejor universidad, a la mejor colegio de Estados Unidos, y sales de allí con honores y sales con todo, y eso no te garantiza el éxito. La actitud te llega al éxito, porque la educación te garantiza el conocimiento, pero no el éxito. Pablo, mucha gente quiere saber cuánto gana un realtor, cuánto gana un broker. No tienes que responder si no quieres, puedes dar un aproximado. Pero, ¿cuánto es lo máximo que una persona como tú ha podido ganar en un año? Mira, pues, es diferentes etapas de mi carrera, ¿me entiendes? Cuando yo era realtor, yo solito, yo no tenía un equipo como tú. Y yo no sabía, porque mi broker no me dijo, haz esto, haz esto. Yo cuando estaba de realtor, vendiendo casas, y mi mejor año fue el 2005, yo hice más de 800 mil dólares. ¿Tú solo? Yo solo. ¿Cómo era? Y yo, a las 12 de la noche, me tenías en la oficina haciendo mis files para entregarlos al broker, para que me pagaran. Porque yo no sabía de sistemas. No tenía sistemas. Entonces, pero tenía producción, tenía muchas cosas. Yo cerraba 15, 10, solito. ¿Eso fue como agente? Es como agente. ¿Como broker? Como broker, mira, debe ser un secreto. Bueno, esta es una historia de éxito. Si le está gustando este video hasta ahora, por favor, póngame en los comentarios a quién le gustaría a usted que entrevistara en el próximo video. ¿Cuál es esa historia de éxito? ¿O cuál es ese ídolo que conoce usted? ¿O cuál es ese emprendedor, dueño de negocio que le gustaría que yo lo entrevistara para ver si le hago su sueño realidad? Así que, si tiene alguien en mente, ponga en los comentarios. ¿Y qué fue la parte que más le gustó de este video? Ponga en los comentarios. Seguimos con la historia de éxito. Como agente, yo gano más dinero que como broker. Los que se convierten en brokers son por dos razones. Porque quieres hacer más dinero y piensas que vas a hacer más dinero o por tu ego. Yo soy el broker, yo tengo mi compañía. Esas son las razones. Y las dos están equivocadas. Porque si yo me hiciera agente como tú, no más agente, yo ya tengo el capital para poner mucho advertising y para poner sistemas en mi negocio que voy a hacer 800 mil dólares que no lo hago como broker. Porque el broker tiene overhead. El broker tiene que pagar todo este edificio. Salga o no salga. Se paga o no se paga. Exactamente. Tienes que venir con la responsabilidad. Entonces, y has hecho otra cosa. La responsabilidad mía es bien grande. Entonces, créeme. Una vez le preguntaron a un broker, ¿cuál es uno de los días más felices de tu vida? Oh, cuando ahorita es tu broker, ¿no? No, dijo, cuando lo cerré. Así es. Entonces, yo creo que la segunda que dijiste, ¿no? El ego. Es una de las razones económicas, contablemente, es bien difícil. Yo he hecho los números. No me gustan mucho los sistemas. Y una de las cosas que no me ha hecho broker simplemente es porque he visto los números y que representa ser un broker. Y tú puedes tener mi equipo. Es decir, yo trabajo con mi equipo y somos, gracias a Dios, uno de los top compers de todos los realtors aquí en Las Vegas. Y no necesariamente tienes que ser broker para poder hacerlo. Tener broker, pues tienes que tener pagos de oficina, pagos de impresora, pagos de empleados para que mantenga la oficina. Y es otro overhead que no te da tanto dinero como quizás esto, hacerte la gente. Yo creo que si algún día, por ejemplo, yo me hiciera broker, quizás sea más por el ego de querer ser broker que, por el dinero, me imagino que uno pueda ganar. Aunque con 275, la gente ya tiene que haber hecho algún dinerito. Pues ojalá que todos, cada uno cerrara una transacción, estuviera bien. ¿Cuántas transacciones están haciendo, Pablo, mensual o al año? En un mercado así, bien, normal, 100 transacciones al mes. Ha sido el top 1% de los brokers por varios años, como hispano, ¿no? Nominado por el NARREP. Sí, nosotros por los últimos cuatro años hemos sido número uno real estate company, que el dueño es latino. Somos United Realty Group. Por los últimos cuatro años hemos sido número uno hispanic-owned brokerage. ¿Sí me entiendes? Entonces quiere decir que el dueño es hispano. Incluso los agentes aquí, la mayoría son hispanos. Incluso en las 100 compañías más productivas aquí de Nevada, nosotros estamos como en el 11 lugar. ¿Entiendes? Y estamos hablando que Realty One tiene 500 agentes, Simply Vegas tiene otros 500 y algo, y XP, pero nosotros somos como el número 11 en producción. Yo le digo, we're with the big dogs now. ¿Me entiendes? O sea, ya no somos small punks. ¿Me entiendes? Que nos pueden patear ahí fácil. Muchas figuras en el real estate hispano han pasado por ti. Contigo ha trabajado Perla Herrera, Nora Aguirre, Sandra Flores, y bueno, y Juan Carlos Carrera. Pues sí. No, estoy bendecido con ustedes a Juan Carlos y les aprecio mucho, ¿me entiendes? Yo aprecio a la gente, ¿me entiendes? Yo lo que soy, soy un hombre humilde, que como me puedo comer un plato de frijoles, me puedo comprar un steak, pero pues prefiero el steak, pero en lo así que yo trato a la gente igual. Tú cierras 100 transacciones al año, como Julano cierra 4 o 3, lo trato igual que a ti. Por eso los agentes están aquí, ¿me entiendes? Y mis puertas siempre están abiertas para mis agentes y trato de ayudarlo lo más que pueda, ¿me entiendes? Soy testigo de esa humildad, soy testigo de ese sacrificio. Pablo, tienes 27 transacciones, una persona con 27 propiedades, ¿hay muchas de esas pagas o todavía están con, o tienes muchos préstamos? Unas 10 están pagadas y otras tengo préstamos, pero es una hipoteca chiquita. Mi hipoteca más grande, en las casas, 500 y algo dólares, al mes. Ah, al mes. Es decir, el pago mensual de la casa más alta que tienes de 500 dólares. 500 y algo. Wow. ¿Cuándo fue la última vez que compraste casa? ¿Sigues comprando casa cada uno? Hace varios meses, pero es otro negocio que tengo, es de flipping. Yo las compro, las arreglo y las vendo. El otro año hicimos como 10 y ahorita tengo unos 6 proyectos allá afuera de flips. ¿Entiendes? Eso es otra. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que me has hecho haciendo un flipping? Yo pienso que 80 mil dólares. ¿Has tenido a veces que has perdido todo tu dinero e hiciste una mala inversión o siempre has ganado? No, gracias a Dios que no. Siempre he ganado. ¿Cuál es lo menos que has ganado en un flip? Yo creo que unos 15 mil. ¿Es un trabajo fácil? ¿Es un trabajo difícil? Nada es fácil en la vida, Juan Carlos. Tienes que ponerle tiempo y mucha energía a lo que haces. Yo tengo una filosofía. Yo lo que he creado es un spiderweb. Una telaraña. Si no viene de aquí, viene de acá, viene de acá, viene de acá. Estás ganando dinero poquito aquí, poquito acá, dinero de acá, dinero de acá. Es lo que yo he creado. Tienes mucho poquito. Título, préstamo, flips, agente, tus mismas transacciones. ¿Todavía haces transacciones o ya no? Sí. ¿Todavía sigue haciendo alguna que otra transacción? Y las propiedades en ingreso de renta, posiblemente, ¿es un buen negocio o es el mejor negocio que tienes? Imagino, ¿cuántos millones tiene Pablo en este momento con 27 casas? No, no, yo me gusta invertir el dinero. Me gusta invertirlo. A mí no me gusta tener dinero en el banco mucho. Me gusta mover el dinero. ¿Y es lo que...? del mismo mes que ir a las casas las tomas para... Para invertir. Para invertir o sigues usando Hard Money? No, trato de comprar cash todo el tiempo porque el Hard Money es pesado y cuando no hay mucho margen en los flips, no puedes usar Hard Money, te mata. Solo tienes que comprar cash. ¿Le saca el dinero que tienen las casas con el mismo banco, le hace un refinanciamiento y con ese dinero es que...? No, con mi propio dinero. Con el propio dinero que va entrando de todos lados, de las rentas, del negocio. Eso es lo que invierto, ¿me entiendes? Y ya pues... Una flip se tarda tres meses, ponle para... Tres, cuatro meses para arreglarla, ponerla en el mercado, venderla. Es un proceso de tres meses y medio, cuatro meses. Pero pues si tienes seis, siete al mismo tiempo, pues ya, ya ganas un poquito ahí. Y aparte de eso, o sea, son dos negocios ustedes donde están viendo, ¿sabes? Flip está ganándole entre 15 mil a 80 mil dólares cada vez que se vende la casa, la arregla, la repara, aparte tiene la renta que va a estar recibiendo un dinero mensual. Vamos a decir que en este momento está la renta, la más barata que me imagino que puedas tener es 1.500 dólares. No sé, pero bueno, están... Yo digo porque conozco gente que tiene muchas propiedades, a veces prefieren dejarla un poco por debajo, pero las casas en estos momentos están 2.000, 2.500 dólares. Y me imagino que, bueno, una entrada constante de dinero por la renta pues es una entrada grande, con 27 propiedades. Y aparte tienes el flip y aparte la renta y aparte, wow, es mucho. ¿Y cómo puede Pablo con tanto? A veces pienso que soy un robot, pero estoy creado así de esta manera. Tienes tantos años haciéndolo que ya para mí es normal sin tener tantas cosas. Y si no tengo algo ando buscando qué hacer. Es otra cosa, ¿verdad? Pero no, te digo, es la disciplina, Juan Carlos, es la disciplina y sí cuesta mucho trabajo. Yo prefiero trabajar más duro aquí en este negocio que me gusta que ir a ponchar tarjeta en un casino. ¿Algún consejo que quieres darle a esas personas que nos están mirando y esas personas que quieren ser como Pablo, esas personas que quieren tener éxito, esas personas que tienen ahora mil excusas, que le tienen miedo a enfrentar la vida, ¿qué le aconsejas que es el secreto del éxito? Que dejen de hacer víctimas, que suelten las muletas porque no estás handicapped y que te pongas a trabajar duro, trabaja en tu disciplina porque la motivación, oh, ya estoy bien motivado, ¿cuánto te dura? Tres, cuatro meses, dos meses, pero la disciplina, si aprendes a ser disciplinado, si dices algo, hacerlo, es lo que te va a llegar al éxito. Es más fácil decir que hacer, siempre. Ok, a ver, Juan Carlos, ¿tú quieres cerrar 100 transacciones? Lo dices fácil, hazlo. Tienes que tener disciplina en todo. La disciplina te va a llegar al éxito y aprender cómo manejar tu dinero en una forma que te va a dar más dinero. La gente que tiene ahí 100 mil dólares en el banco dice, no, 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 hay que hacerlo un millón. Este mundo es abundancia. Entonces, hay que empezar a pensar con abundancia. No pides un dólar, pide un millón y digo, es nomás ponerte algo en la cabeza, la meta y ejecutar el plan para llegar a esa meta y yo soy ejemplo de eso. Tú eres ejemplo de eso, ¿me entiendes? Porque ustedes todo el tiempo están ahí, 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 ¿me entiendes? You gotta show up every day. Pablo, aquellas personas que se quieren hacer real estate, que quieren comprar casa, que quieren invertir en bienes y raíces, este es un mercado un poco más difícil, me imagino, que en los mercados anteriores. ¿Qué les recomiendas? Mira, alguien que quiere comprar casa es como un ahorro, tener un ahorro, ¿me entiendes? Estás pagando tu hipoteca cada mes y estás gozando de tu casa, tu yarda, tu casa, tu garage y a la misma vez estás pagando un poquito alto ahorita como está el mercado, ¿verdad? Pero si estás joven, tienes por ejemplo 25 años y tú puedes pagar esa casa en 15, 17 años, pues ya es tuya, ¿me entiendes? Si estás rentando nunca va a ser tuyo, entonces eso es como un ahorro si pagas 2,500 por vivir en una casa tuya y estás pagando 1,000 acá, ponle, son 1,500 más al mes, pero es como un ahorro porque esa propiedad cuando ya la pagues completamente te va a valer, ponle, 300,000, 400,000 que ya es tuyo ese dinero, se tienen que animar porque si no, si no tomas esa decisión lo vas a tomar en unos 10 años y ya tienes 30 años en vez de 20 y ya podrías pagar esa casa 10 años, ¿sí? Y hay otros programas que puedes pagar la casa en menos tiempo. Pero si no, no hay problema Pablo porque tienes 27 casas que necesitas algunos renteros también, ¿verdad? Pues sí, también me conviene que no compres. Sí, ¿verdad? No, tienen que invertir su dinero y la gente que ya tiene casa no tenga miedo los números, cuando eres inversionista los números te van a hablar, tú eres un hombre de números todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces los números te van a hablar si eres un inversionista hay que hacer los números bien, si conviene, bueno, si no, si eres un first time home buyer estás pagando renta con que tú puedas pagar ese pago al mes no te preocupes o sea, dale, ¿me entiendes? entonces mi primera propiedad fue un fourplex no era para vivir era FHA pero era para vivir o sea, pero era una inversión a la misma vez. No, yo siempre digo tú en esta vida y aquí en Estados Unidos nada más que tienes dos opciones o eres el que paga o eres el que recibe el dinero entonces como único que puedes recibir dinero es comprando tu propia casa y a menos que vivas con tu mamá o a menos que vivas bajo un puente estás obligado a pagar y cada 20 años históricamente no importa que año hayas comprado una casa cada 20 años compras una casa hoy esperas 20 años más la casa va al doble y eso es lo que ha pasado en los últimos 100 años en la historia de los Estados Unidos y eso es lo que me ha inspirado a mí a comprar la casa yo llegué yo no tuve el caso de Pablo que estaba acá desde pequeño yo llegué en 2011 a este país tampoco hay excusa las últimas casas me las he comprado en los últimos 4 años la mayoría de mis casas cuando más caro estaba en el país pero ¿sabes qué? estoy confiado y estoy seguro por todas las estadísticas porque tú sabes a mí me gustan los números soy ingeniero sé que obligatoriamente las casas van a subir y hasta ahora si he podido agradecerle a Dios tener mi primer millón de dólares ha sido con bienes y raíces no como agente de bienes y raíces sino invirtiendo en bienes y raíces invirtiendo en propiedades igual Pablo también es testigo me imagino de eso yo te aviso crecer Juan Carlos y estoy orgulloso de ti ¿me entiendes? porque cuando llegaste aquí mucha gente no creyó en ti que nos rodeaban aquí porque me acuerdo que no te hacían caso las top producing agents que estaban aquí conmigo tú la idea con él que pregunta muchas cosas y está tomando mucho tiempo de nosotros y yo soy el único que te contestaba y decía ok y me acuerdo y ahora mira ahora tú estás ahí con ellos al nivel de ellos eso dice mucho de tu persona y de tu disciplina so you speak my language bueno muchísimas gracias Pablo la verdad que ha sido un placer super placer de que las personas que están viendo este video hayan experimentado que es lo que es tener una historia de éxito ¿verdad? y el éxito igual a sacrificio éxito igual a disciplina éxito igual a mucha fe éxito es lo que nos ha enseñado Pablo muchísimas gracias Pablo por esta oportunidad ha sido un super ejemplo una super entrevista para esta historia de éxito y si usted que está mirando ahora esta pantalla conoce a una persona que le gustaría que la entrevistara porque ha sido un ejemplo y a usted le gustaría saber cuál es su historia de éxito póngalo en los comentarios para nosotros poder hacerle una entrevista y saber qué cosa es una historia de éxito gracias Pablo gracias Juan Carlos por invitarme a tu podcast gracias si llegaste hasta esta parte del video a mi canal de YouTube le sirve muchísimo que le des ese like y que pongas algún comentario eso hace que nuestros videos lo puedan ver muchas otras personas yo personalmente leo todos los comentarios ah ¿quién soy yo? mi nombre es Juan Carlos Carreras soy Realtor Ingeniero y estoy aquí para ayudarlo a comprar o vender cualquier propiedad mi propósito con estos videos es guiarlo correctamente en todo el proceso hasta que se le entregue esa llave así que nos vemos pronto chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!